Torne sus APIs observables con Sensedia Analytics. Gracias a la gestión de datos, con tecnología de ingestión avanzada, sus datos se indexan y se pueden buscar casi en tiempo real. Con metadatos personalizables, puede generar cuadros de mando que le permitan analizar los problemas y las causas subyacentes. Obtenga información importante con unos pocos clics desde diferentes perspectivas. Hemos adoptado el estándar OpenTelemetry para facilitar la comunicación con otras herramientas y la exportación de trazas a Datadoc y Amazon S3 para su almacenamiento a largo plazo. Supervise y haga evolucionar sus APIs de forma más eficaz con Sensedia Analytics. Gracias por ver el video. Gracias.